Ángel Debrito reveló lo que muchos se preguntaban sobre Marcelo Tinelli. El conductor de LAM se metió en un terreno complicado que involucra a la nueva estrella de América TV. A través de su ya clásica sección de Instagram Ángel responde, Ángel Debrito se anima a develar los secretos de la farándula a pedido de sus seguidores. En las últimas horas, la figura de América TV se encargó de responder las consultas de sus fanáticos. Ángel Debrito no dudó en meterse con una de las habladurías que llenaba de polémica la farándula, la presunta salida de Nicolás Magaldi por culpa de Marcelo Tinelli. Según se había dicho en algunos medios, Magaldi salió prematuramente de la pantalla de América TV al llegar Tinelli al canal y, por esta razón, no solo se acabó su participación en EPA, también se lo descartó de intratables y de polémica en el bar. Ante esto, un seguidor de Ángel Debrito hizo su consulta, Tinelli echó a Magaldi. Mal ahí si es así. Mucho potencial el flaco y era piola su programa, escribió un follower del Chimentero. Ante esto, la figura máxima de L.A.M. respondió que la situación no es como la pintan. Echando por tierra un posible conflicto entre los presentadores, Debrito respondió, es un invento. Desde el año pasado se sabe que Pamela va a ese horario. En medio del revuelo que se generó por la impensada cancelación de EPA, el conductor del Prime Time de América TV confesó que habían posado los ojos en Eliana Gercio para que sea una nueva angelita, pero la situación no tuvo final feliz. La invitamos a Gercio a volver a ser angelita, pero esta vez no quiso, manifestó el conductor y agregó cuál podría ser el motivo, calculo que por Nazarena y por Yanina.